Estás gastando mi vida, no te importa mi dolor Y me das todos los días, agua seca de tu amor Es hora que consideres y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete, tengo piel y corazón Con tu genio insoportable, ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme y de no volverte a ver Pero después me acaricias, te adueñas de mi calor Para ti parece un juego, lo que para mí es amor Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno, tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero para poder vivir Es un veneno Que me estaba Sigue escuchando la mejor música del momento Solo por Audiovisual México Hola que tal, mi nombre es Sebastián de Argentina Quiero enviarle un fuerte abrazo a toda la gente que hace radioaudiovisual.com En especial a mi amigo personal, al ingeniero Andrés Ramírez Gracias por estar siempre del otro lado Un saludo enorme y buena vida a todos los que están escuchando Chao La mejor música, la escuchas aquí Seguimos con muy buena música Puro Tequendama, vámonos Muñeca, muñeca, muñeca Muñeca, muñeca Porque es que te portas así Muñeca, porque eres tan esquiva, muñeca Muñeca, porque es que te portas así Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana, mañana que he pasado, que he pasado Y así se va toda la semana, y yo esperando, esperando No sé por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? No sé por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué, por qué tú te portas en esquiva? Esquiva, 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 esquiva Muñeca, ¿por qué eres tan escriba, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan escriba, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Si el mes pasa y no te decides Presiento que será mi desengaño Entonces mi alma se tornará en llanto Y tú pagarás por lo que finges No sé por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué? ¿Por qué? Tú te portas en esquiva No sé por qué, tú te portas en esquiva ¿Por qué? ¿Por qué? Tú te portas en esquiva Esquiva, 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 esquiva Dime por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué? ¿Por qué? Tú te portas en esquiva Dime por qué tú te portas en esquiva ¿Por qué? ¿Por qué? Tú te portas en esquiva Ay mujer esquiva Bueno pues continuamos con muy buena música Los dejamos ahora con un temita De esta gran agrupación Y un saludito de su vocalista Vámonos Hola que tal amigos los saluda su amigo José Julio Valdés Vocalista de la agrupación Ángel Venegas Y su orquesta con sabor Y mandamos un gran saludo a nuestro amigo El ingeniero Andrés Ramírez Y a toda la banda de RadioAudioVisual.com Directamente desde Iztapalapa Chévere Cocoa ¿Y quién sigue aquí? Seguimos con muy buena música Los Yaguarú de Ángel Venegas Vámonos son las 2.39 Y estás escuchando RadioAudioVisual.com Directamente desde la Ciudad de México Tengo luz de amor en la mirada Dibujo corazones en el cielo Atravesados por la flecha Que divide un corazón Pero de un lado solo tú Del otro lado solo yo Tengo sed de ti Pero no quieres Darme de beber Porque prefieres La cobija de otros brazos Porque te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada De metal es tu color Y yo Muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y yo Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Y tú Tú tienes alma de acero Sabor De orquesta Ángel Venera Tengo luz de amor En la mirada Dibujo corazones En el cielo Atravesados por la flecha Que divide un corazón Pero de un lado Solo tú Del otro lado Solo yo Tengo sed de ti Pero no quieres Darme de beber Porque prefieres La cobija de otros brazos Porque te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada De metal De metal es su color Y yo Muriéndome de amor Muriéndome del dolor Muriéndome de rabia Y tú En la comodidad Llena de soledad Porque sé que me amas Y yo Haciendo otra canción Viviendo de ilusión Viviendo de esperanza Y tú Y tú Y tú Tú tienes alma de acero Les saluda a su compa Luis Antonio López El Mimoso ¡Qué chulano! Hola amigos Les saluda a Jorge Mondragón Vocalista de Grupo G Compa Gerardo Ortiz ¡Ay no más! Hola ¿Qué tal amigos? Los saludo Soy José Cortés De Grupo Los Askis Hola ¿Qué tal mi gente? Soy Espinosa Paz Hola ¿Qué tal amigos? Les saluda a su compa Fidel Rueda Hola ¿Qué tal amigos? Les saluda a su compa Fidel Rueda Hola ¿Qué tal amigos? Hola ¿Qué tal mi gente? Soy El Chapo de Sinaloa ¿Qué tal? Nosotros somos el grupo ¿Qué pasó mi gente? Aquí nosotros somos El Trono de México Hola ¿Qué tal amigos? Soy Lorenzo Méndez Vocalista de la original Banda Limón De Don Salvador de Izárraga Hola ¿Qué tal? Segundo número uno ¡Banda! ¡Geroza! Hola ¿Qué tal amigos? Saluda ¡Incocable! ¿Qué tal amigos? Somos Adolf Urias Y Silvano Ortega ¿Qué tal? Nosotros somos Horóscopos de Durango Hola mis amigos Les habla Chus de Grupo Los Huracanes del Norte ¡Súbale a su radio! La mejor música La escuchas aquí Seguimos con muy buena música Ahora con este excelente grupo Superlamas Todo lo cuento en ti ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de amar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor Sin ti Una persona por quien suspirar Una sola sin intimidad Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada a una puesta de sol Flores que adornan con luz y color De amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte sonar Para nunca dejarte de amar Eres el más bello del amor Eso que me duro la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el más bello del amor Es cuando sufre el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el más bello del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el más bello del amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Todo eso eres tú, contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar, para nunca dejarte de amar Eres el más bello del amor, es el que me duele la razón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres el más bello del amor, es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres el más bello del amor, del amor Todo lo encuentro en ti, eres todo para mí Eres el más bello del amor Ya nos vamos mi gente, regresamos al siguiente bloque No te despegues de RadioAudioVisual.com Viene una gran dinamica con nuestro amigo Eric Larr Así que no te despegues, vamos a ver ¿Qué tal sabe mi amigo para pensar rápido? Vamos a ver, muchas gracias por estar escuchándonos en RadioAudioVisual.com Volvemos en el siguiente bloque Ya sabe, le das refresh, le das play y estás de nuevo en transmisión Ahorita nos vemos, bye Bye